¿Qué ofrecer? Estamos empezando la segunda hora, que tiene muy buen contenido en lo musical, en lo informativo, en los aspectos de diálogo, de información, de detalles, en el grandes voces, en fin. Todo cuanto ustedes esperan cada mañana y con mucho gusto, lo ponemos a su consideración. Gracias por su respaldo y sintonía. Vamos a inmediato a entablar un diálogo que nos parece importante por las circunstancias que vivimos. Ya les adelantaba Carla, algunos minutos atrás, que hemos invitado a Katia Mann, ella es consultora de marketing digital. Y este es un tema que, claro, nos interesa mucho, a todos digo, porque las circunstancias de confinamiento nos han cambiado la vida, el ritmo del trabajo diario. Y hablar del marketing digital es algo que viene muy, pero muy oportuno, porque desde casa podríamos laborar o desde cualquier otro espacio. El tema del marketing, del mercadeo, es siempre importante y fundamental en toda sociedad. Ahí está también un buen segmento de la producción diaria. Pero ¿cómo manejarnos digitalmente? ¿Les parece interesante, no? Bueno, pues vamos a dar una cordial bienvenida a Katia Mann, agradeciéndole mucho su presencia. Y damos paso a Carla, que inicia la entrevista esta mañana. Adelante. Así es, Gabriel y Katia, pues muy bienvenida esta mañana a Compartiendo el Mundo. Si bien es cierto, pues en esta época de confinamiento nos hemos dado cuenta de que todo se mueve en torno a lo digital. Y que, por ejemplo, restaurantes que hacen delivery mediante ciertas aplicaciones, incluso el e-commerce, ha tomado más fuerza en esta temporada. ¿Cómo hacer incluso que ahora distintos tipos de negocios, precisamente ahora ya ingresen a este mundo digital, para que puedan tener más ventas mientras las personas permanecen en su casa? Buenos días, Katia. Muy buenos días, Gabriel, Carlita. Qué gusto. Gracias por la oportunidad de este espacio. Y también un saludo cordial a todos los oyentes de FM Mundo. Bueno, pues bueno, como ustedes se pusieron en contexto, en realidad se ha visto un gran despertar en todos los negocios que anteriormente se manejaban solo de forma física para que tengan esa necesidad de llegar a sus clientes a través de medios digitales. Por eso ahora hablar de cómo digitalizar tu negocio es algo importante. En todo caso, yo quisiera enfocar un poco, primero, el concepto de qué tendría que ver o cómo podríamos nosotros entender lo que es digitalizar el negocio, si me permites, Carlita. Claro que sí, te escuchamos. El concepto como tal es abrir un nuevo canal o llevar todo mi negocio físico al mundo digital, al negocio digital. Y claro, yo como consultora de marketing, pues siempre recomiendo a mis clientes que lo importante aquí es crear, iniciar con un sitio web, un sitio web propio en el cual yo voy a poder poco a poco escalar y crear o ir sumando las diferentes líneas de productos, sea servicios de mi negocio físico al mundo digital. Y claro, de ahí sí apalancarse en todos los medios, redes sociales, para llevar tráfico a esa web en la cual yo voy a proyectar mis productos y servicios. Ese sería en forma general el primer concepto a entender, porque mucha gente piensa que digitalizar es pues de solo crear una fanpage, lanzar unas publicaciones por redes, y no, es mucho más profundo el tema. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que no tienen cierto presupuesto para abrir una página web? Si bien es cierto, ahora las redes sociales también es una manera gratuita de dar a conocer los productos que uno puede ofrecer a la ciudadanía. Sí, bueno, has mencionado un tema vital. Hay unos clientes porque de pronto ya han pensado y se han adelantado y tienen pues ya presencia digital a través de su propia página web. O hay otros que de pronto, como tú dices, que ahorita no tengo, con las justas tengo para pagar nóminas, o incluso a veces hasta eso a muchas empresas se les hace complicado. También tenemos mecanismos, por ejemplo, ya que mencionaste el tema de restaurantes, que es un negocio físico, y esto aplica, pues, no sé, a espadas, tamaderías, carreterías, solo que tengas, o incluso en oficinas de personas que dan servicios profesionales, cuando tenemos nosotros un lugar físico, podemos apalancarnos de algo que se llama la ficha de negocios de Google My Business, que es completamente gratuita, y en la que adicional de georreferenciar tu negocio al punto físico y poder exponer tus productos y servicios, también te da la facilidad de crear un sitio web gratuito. Pero claro, no tiene el dominio propio como tú quisieras, pero podemos arrancar por ahí. Ahora, pues, ¿cómo pueden promocionar su producto? Debido a la pandemia, pues, muchas empresas han visto la necesidad de digitalizar en lo posible su negocio, de operar a distancia de alguna manera. Tal vez, ¿cómo ve usted este cambio que de cierta manera es abrupto ahora en el país? Si bien es cierto, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ya todo se hacía vía digital, pero Ecuador recién está tomando fuerza en este aspecto. Sí, esto como yo he mencionado en algunas oportunidades, esta crisis va a ser una oportunidad para que comenzamos a despertarnos, para generar nuevas habilidades, para forzarnos de alguna manera a tener un pensamiento disruptivo, y decir, claro, tengo mi negocio que siempre lo he manejado de manera física y ahora es la oportunidad de hacerlo digital. Tenemos, como les mencionaba hace un rato, esta herramienta gratuita que nos facilita Google, por ejemplo, que es la ficha de negocios. También tenemos algunas plataformas. Podemos utilizar, por ejemplo, dentro de Facebook hay un espacio que es para crear una fanpage especializada para proyectar mi negocio. Porque hay veces que los, ¿qué diríamos? Las personas que nunca han tenido esta necesidad, pues de pronto pueden mezclar su espacio personal con el profesional, por un lado. Tenemos la oportunidad también de manejar Instagram, por ejemplo, hablando de negocios como el que citábamos hace un rato, donde se evidencia la parte gráfica donde puedo tomar unas bellas fotos, donde puedo tomar videos cortitos desde mi propio teléfono. Y eso genera impacto, genera atracción a las personas para que de alguna manera sepan que yo sigo activo y que puedo comenzar a servirles a través de, por ejemplo, algunos curies especializados para la entrega a domicilio. Sin duda, lo digital es lo que va a tomar fuerza en esta época de confinamiento y es también, pues, un nuevo mundo al que Ecuador va a tener que adaptarse. Porque si bien es cierto, no sabemos hasta cuándo dure esta pandemia, hasta cuándo dure también el confinamiento. Pero hasta que esto suceda, nosotros tenemos que adaptarnos a nuevas maneras de consumir. Y ahora, pues, lo principal es el mundo digital. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuáles usted cree que deberían ser las políticas gubernamentales para apoyar a este tipo de proceso, para que más personas puedan tener acceso a, tal vez, vender sus productos online? Que también exista, de cierta manera, no sé, alguna política en donde se pueda regular el e-commerce, las personas que venden por internet, que todas las empresas ahora tengan su canal para poder hacer la venta de sus productos. Qué excelente pregunta. Bueno, el gobierno se ha habido obligado también a facilitar que el tema del internet sea un esfuerzo masivo para que todas las personas, incluso hablando del tema educativo, puedan acceder a la educación, ¿no es cierto? Pero también dentro de este contexto se estaba trabajando ya en una ley del emprendimiento en la cual se fortalecía a asociar a todos los emprendedores, incluso como un proyecto, pero obviamente esto está, no sé, en qué punto se llegue a ejecutar. Donde haya una lista de empresarios, de emprendedores, de negocios que puedan ofertar sus negocios a través de estas plataformas que puedan crear el propio gobierno como tal, ¿no? Para facilitar a las personas que no puedan de pronto crearse o una web personal o hacer estas iniciativas con otras aplicaciones gratuitas que hay, ¿no es cierto? Pero aquí yo les invito más bien a todos los dueños de negocios, a los empresarios, que seamos bastante creativos y busquemos todas las oportunidades que tenemos a nuestro lado, asociarse también posiblemente a alguna cámara o entre grupos para acceder a ciertos servicios de manera más fácil, porque claro, como tú has mencionado, el e-commerce es una opción muy importante para comenzar a vender online, para yo presentar mi producto, mi servicio y hacerlo llegar. Se puede hacer, como decía, de manera propia o a través de plataformas del gobierno o también a través de marketplace de turno en el cual, por ejemplo, como tipo Amazon, también se puede subir información. O sea, hay una gran variedad de opciones y claro, ahora el gobierno tiene ese reto de facilitar la conectividad en todo el territorio nacional para que todas las personas podamos tener acceso al Internet, que es la base principal de decir que estamos cuando estamos digitalizando el negocio. Ahora, por ejemplo, hay empresas que por su giro de negocio no pueden operar al 100% de esta forma. ¿Quiénes sí lo pueden lograr? Si bien es cierto, sabemos que puede ser un poco la industria, tal vez de la ropa, la industria de la comida, a los restaurantes, ahora los supermercados, por ejemplo, pero ¿qué industrias en específico no podrían funcionar bajo esta modalidad? Bueno, en realidad, por ejemplo, el sector florícola es el que se ha visto afectado porque hace exportaciones y cuando el mercado de por sí está comprimido, retraído, pues es difícil salir, ¿no? También hay un tema en algunas empresas de pronto industriales que por el justo evento de no estar en mucha gente de manera masiva y aglomerada no van a poder trabajar, pero ahí viene la creatividad de ver los canales, de buscar la forma de comenzar a no perder su línea de producción y de alguna manera yo lo que diría es seguir en contacto con sus clientes de cualquier forma, ya sea por campañas de email, por una llamada personalizada, por invitarla a que esté activo de pronto en mis redes sociales. O sea, ahí se puede hacer muchas cosas o cambiar de alguna manera, por eso decía, esta crisis nos viene para que tengamos un pensamiento disruptivo y comencemos a pensar que las cosas que veníamos haciendo antes no necesariamente van a funcionar en el futuro, así que cada sector debe ver cómo puede cambiar su forma de actuar y obviamente su forma de pensar, desde pensar hasta la actuar y cómo transformar ese negocio. De cierta manera yo podría pensar que más bien todos los negocios tienen la opción de tomar unas buenas fotografías, de abrir un sitio web, de invertir ahora en este aspecto, porque también desde la comodidad del hogar es mucho más fácil ahora hacer la compra de ciertos productos. Por ejemplo, cuando muchas personas se van de viaje, lo que hacen es cuando llegan al hotel y ya se encuentran con todos sus productos en la recepción y los retiran y ya los tienen, no hay la necesidad de ir a ciertas tiendas para adquirir lo que uno desea. Es una manera también de optimizar el tiempo de las personas y precisamente pues de acercarse a la nueva era digital que ya se está implementando y que en esta ocasión nos obligó, por lo menos a los ecuatorianos, a tomar fuerza en este aspecto. Sí, seguro que sí, y yo comparto contigo, Carlita, que todos los sectores tienen la facilidad de digitalizar su negocio uno de una u otra forma, y estos medios digitales, ya sea fotografía, videos, que incluso no hace falta contratar a un experto que me genere un video, sino yo desde mi propio teléfono hacer llegar con esa información, llegar con ese contenido, llegar con ese servicio, hablar a los clientes no desde las características del producto, sino desde los beneficios, hace hoy por hoy de que nos apalanquemos, como dice desde un inicio, las diferentes redes sociales, Facebook, tenemos Instagram, que está creciendo muchísimo, tenemos Twitter para la parte de lo que es comunicación, y también tenemos LinkedIn, empresas que trabajan para otras y cuyo cliente es otra empresa, es B2B. LinkedIn es una buena plataforma, mejorando un perfil de empresa, se puede llegar a abrir un nuevo mercado, de pronto de personas que ni siquiera inicialmente pensábamos, porque ahora de que estamos digitalizados, recordar que digitalizados podemos llegar al rado de acción, ya no queda a nivel nacional, queda a nivel internacional, entonces hay que abrir la mente y ver que sí se puede llegar, y que este sea, en vez de que sea una crisis, transformarlo en una oportunidad. Quiero retomar un poco el aspecto que mencionaste, Katia, de la comunicación, de la educación, perdón. En el aspecto de la educación, pues varias instituciones educativas a nivel nacional ya habían implementado ciertas aplicaciones de la escuela, muchos niños incluso acudían a las instituciones con sus diferentes tablets. Ahora poco a poco, pues yo creo que cada institución debería acercarse también a este mundo digital para que ciertas clases sí sean de manera virtual y que así los niños se adapten a este nuevo modo de vivir, porque sin duda el coronavirus cambió completamente la perspectiva y nunca más volverá a ser igual el mundo después de esto que está sucediendo. Seguro que sí, de hecho en otra entrevista tuve la oportunidad de hablar de otra aplicación que es Google Classroom, que es para las escuelas de manera gratuita y que se puede interactuar de manera muy fácil, profesores, con estudiantes, a través de generar un contenido muy dinámico, generando contenido de apoyo, corrección de exámenes. El área de la educación también potencia a que desde los estudiantes, desde ahora, vean la factibilidad de que no hace falta acercarse a un lugar para comenzar a aprender, sino que hay estas herramientas. Y del otro lado, por supuesto, las instituciones educativas también tienen ese reto. Pero algunas instituciones particulares, pues bueno, de pronto ya tienen algunas plataformas propias que se ha visto que de alguna manera comienzan, pero las fiscales no. Entonces, ahí va el reto también del gobierno de implementar esta serie de plataformas y políticas de manera de pensar diferente donde sí se puede llegar a la educación a todos los medios, porque todos tenemos derecho y acceso, debemos tener acceso a la educación. Así es, muchísimas gracias Katia Aman, ella es consultora de Marketing Digital. Muchas gracias por acompañarnos en Compartiendo el Mundo.